Hay que hacer un estudio de suelo ahí, de cómo está esa ladera. Claro que sí. Hay roca, no hay roca, hay anclaje, no hay anclaje para estas casas. ¿Están arriba de un montículo de barro o hay roca? Pero hay que hacer... Bueno, no sabemos, a lo mejor capaz que se haya hecho, digamos, ¿no? Estamos aquí, la verdad es que especulando de que habría que hacer uno capaz que esté hecho, pero por lo menos donde se puso esta ampliación, no. O sea, de hecho, hay un momento... Eso está claro, donde se puso esta ampliación, no. Lo que objetivamente ahí vemos es que esa es una zona que está inestable y por lo tanto hay que analizar no solamente ese pedazo, sino que el entorno en su conjunto. Exacto. Porque esto diferencia al socavón de Viña. Esos edificios, bueno, está la polémica de que fueron construidos en el campo lunar, que no se tendría que haber construido ahí, pero más allá de eso, tienen unos pilares que van hasta bien abajo y asentados en la roca. Estos pilares están. Exacto. Estos no tienen nada. No, porque probablemente estamos hablando más bien de autoconstrucción. A diferencia de lo que estamos viendo en Concon, en Viña del Mar, que son básicamente estructuras que cumplen con la norma sísmica, independiente de que se haya generado un socavón por la rotura del colector de agua lluvia. Pero ahí estamos hablando de que son estructuras que cumplen con normas y como dices tú, tienen un nivel de anclaje o de soporte a nivel del suelo, por lo tanto, hay una situación que es bastante más robusta que lo que estamos viendo aquí. Bueno, pero también son situaciones que hay que preguntarse cuando se construyen esos lugares. ¿Qué pasa si se rompe un colector de agua lluvia? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que uno tiene que plantearse, ¿no? Ah, porque si la respuesta es no serán un socavón, algo pasa ahí, digamos, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver también con el cálculo de los sumideros de agua lluvia, porque si calculamos los sumideros respecto de los últimos 40 años y no estamos considerando la lluvia extrema que se están presentando durante los últimos 15 años, la verdad es que también vamos a estar subdimensionando el diseño de los sumideros. Bueno, la verdad es que estamos en una situación en este minuto muy preocupante sobre esta casa, pero hay movimiento, en cualquier minuto vamos a estarles mostrando cómo cortan precisamente esta casa para separarla de la casa que está en el cerro, que es la que usted ve blanca con el techito barnizado ahí, con el entretecho barnizado. La ampliación es todo lo que ve hacia afuera y que es lo que en breves minutos más, ¿no es cierto?, van a estar cortando, separando una de otra para ver el tema de esta caída, ¿no es cierto?, colcholada de esta vivienda. Ahí se ven los bomberos en el techo, estamos viendo nosotros por nuestras otras cámaras, los bomberos en el techo, vamos a hacer un alto pequeñito, pero volvemos de inmediato, va a quédese con nosotros. Otra cosa. Tremendo. No para de llover. Alison, no para de llover. ¿Qué está pasando en el sur? Y se esperan lluvias más fuertes durante la tarde. Sí, pues es lo que les decía, Chiquillo, después del mediodía, estas lluvias van a estar copiosamente acumulándose en el área de la región del Bío Bío, lamentablemente esperamos hoy día acumulaciones, lo repito, fácilmente que podrían llegar entre 60 a 80 milímetros, más de los 100 milímetros que cayeron el día de ayer, por lo tanto, el problema es que además estas precipitaciones vienen acompañadas de fuerte viento, hay que ser enfáticos en que este sistema tiene características de temporal, cuando hablamos de temporal estamos hablando de vientos sostenidos sobre 60 kilómetros por hora y ya hemos tenido ráfagas de 74 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar en Santiago? Condición similar, vamos a tener precipitaciones fuertes, recordar que las precipitaciones en la región metropolitana comienzan durante la medianoche del día miércoles, extendiéndose hacia el día jueves, un día jueves en que va a estar lloviendo todo el día. Hay que recalcar eso y ser enfáticos que las precipitaciones van a aumentar de manera considerable después de las 4 de la mañana es cuando vemos bastante precipitación cayendo en nuestra área metropolitana y es por eso que hay que tomar muchos resguardos con el tema de los traslados. Ojalá que haya suspensión de clases, ojalá que también usted desde casa pueda hacer teletrabajo porque la idea es que a la hora del tráfico, a la hora de las 7, 8 de la mañana, vamos ya a tener precipitaciones acumulándose en la región metropolitana que hay que recordar, los montos son bastante altos, estos podrían variar entre 50 milímetros, incluso llegar a los 100 milímetros solo el día jueves. Ya para el día viernes esperamos cantidades mucho menores, en torno a los 15, 30 milímetros, pero el día jueves es el día clave, el día más importante donde este sistema va a llegar con fuerza y además va a llegar con fuertes vientos y por supuesto también hay que estar atento en la zona costera a las marejadas que también van a estar presentes. Alisson, nos vamos con Lucho Galdi de inmediato que está en Curanilagua, está precisamente afuera de estas casas con esta lluvia. Impresionante Lucho, hace tiempo que no veía llover así yo creo. Se quedó sin palabras. No, es que la lluvia la verdad es que... Está muy fuerte. Es muy fuerte, está Bomberos trabajando, ahí tenemos imágenes de Bomberos. Recordemos que en este minuto están cortando, están tratando de separar esta ampliación de la casa, ¿no? De la casa, la ampliación, están tratando de separarlas para poder hacer una caída programada de esta casa, una caída ya con estrategia para precisamente proteger a la gente, proteger la vivienda que ocupa la familia permanentemente, digamos, ¿no? Ahí están los Bomberos, podemos verlos. Están tratando de separar estas dos casas. Lucho Galdi está allí en Curanilagua y Gino Costa está en otro punto, está al interior de una casa que lamentablemente se partió, se rasgó el suelo de la casa. Gino, estoy contigo, no sé si me escuchas, no sé si ya tiene retorno. Ahí vimos a Gatito también. Lucho. Sí, Gino. Sí, Julio, te escucho. Estamos en Laraquete, este es el sector de Bellavista, en algo que es impresionante. Distintas casas aquí están sobre un cerro y ha ido cediendo hace por lo menos una semana. Acá Moisés. Muéstranos acá, Mario, cómo quedó esta casa. Permiso acá, me voy a ubicar entre ustedes, en una zona más segura. Moisés, tú que eres el dueño de casa, nos puedes ir contando. Prácticamente se partió en dos. Esto fue creciendo a medida y avanzando la lluvia. Moisés, gracias por recibirnos en una situación de emergencia total en tu hogar. Bueno, ante todo, buenos días, ¿cierto? Bendiciones para cada uno de ustedes, ¿ya? En primer lugar, porque soy un varón de fe, ¿ya? Bueno, lo sucedido en esta hora junto a mi esposa, que está ahí, ella. ¿Qué más decir? Lo que uno ve, dicen más que mil palabras, ¿ya? Es una situación muy compleja que hoy día estamos pasando a nivel comunal, aquí en Arauco, en Laraquete. Moisés, ¿qué fue lo que pasó acá específicamente en Laraquete? Hubo un deslizamiento de tierra, porque a ver, lo que vemos acá, Mario también nos va a ayudar a mostrar lo que ocurrió en la parte de la cocina. Es como si fuera una gran grieta, y desde fuera se ve que la casa se habría partido en dos. ¿Por qué? Porque aquí hay distintas casas que están sobre un cerro, y evidentemente como hay tierra que se ha ido ablandando, a medida que han ido intensificándose las lluvias, distintas casas han tenido problemas en su infraestructura. Pero acá ha sido lo más grave, cuando poco a poco empezó a deslizarse, se veía un desnivel de la casa, y ahora lo que vemos es una gran grieta que parte la casa en dos moces. Eso es lo que principalmente pasó acá, y que venía con una advertencia, por lo menos hace una semana, parten las lluvias, y esto se intensifica, y vemos lo que estamos mostrando ahora con imágenes de Mario acá, en vivo en directo. Mostremos la parte baja, Mario, para que nos demos cuenta de esta gran grieta que está partiendo esta casa en dos partes. Bueno, como decía usted, cierto, anteriormente es una gran grieta. Lamentablemente esto va, cierto, provocando por las aguas, por este temporal que hoy día tiene complejo a cada vecino. En parte soy uno, entre comillas, uno de los más afectados, ya que es un hogar, en el cual, cierto, como cabeza de hogar, tenemos para nuestros hijos. Lamentablemente es algo material, hay sentimiento encontrado en esta hora. Gino. Pero yo creo que gracias a Dios. Gino, díganle al vecino que vamos a escucharlo completamente en un segundo más, para que no hable de la grieta, porque también estamos en Curanilaue, ahí está trabajando bomberos, vamos y volvemos de inmediato.